¿Quiénes son? Son la mezcla entre africanos e indígenas. Características Número 1. De sus danzas se destacan la marimba. Número 2. Practican creencias africanas, indígenas y cristianas. Número 3. Pueden hablar lenguas indígenas, dialectos africanos o español. Número 4. Son conocidos por sus artesanías, como cestería y textiles. Número 5. Su vestuario es de colores vivos y con muchos alumnos. Número 6. Participaron en resistencias contra la colonización europea. Número 7. Muchos ambos tradicionalmente se dedicaron a la agricultura. Número 8. Los ambos en Colombia se encuentran en regiones costeras y selváticas principalmente. Número 9. La mayoría se encuentran en el Pacífico Colombiano. Número 9. Y finalmente, número 10. Su espiritualidad combina elementos de religiones africanas e indígenas. Número 10. Si este contenido te ha sido de utilidad, recuerda quedarte y regalarme un like. Y quédate para seguir aprendiendo.